Esto es una cobertura muy por encima de la profundidad de lo que significa Hispanicize. Recordemos que este es el evento donde se reúnen los influencers, las personas más destacadas en el mundo digital, youtubers, bloggers, columnistas, periodistas digitales, pero los últimos tres años, la televisión tradicional, los medios impresos y la radio se miraron para acá y dijeron que estamos perdiéndonos algo grande y se voltearon y montaron digital. Otra de las cosas que nosotros hemos podido apreciar en las distintas conversaciones que hemos tenido con los especialistas del área y volviendo al tema Instagram y Snapchat, tiene que ver con el contenido Soraya porque hay mucha gente que puede pensar a veces que el contenido hay que hacerlo en función de lo que el público necesita. Es decir, yo tengo un público meta que yo creo que es de determinada edad y yo quiero hacer un contenido hacia ellos y no, el contenido tiene que ser puro, el contenido tiene que ser el que le guste a uno mismo, el que lo va a generar, el que va a hacer el contenido y allí es de donde se va a sacar entonces esa posible viralidad que pueda tener un video cuando se postee en alguna red social. Una de las cosas por las que yo he apostado toda mi vida es al contenido original. En digital hay mucha confusión con eso y es muy importante que el influencer, el periodista o cualquier persona que entre al mundo digital trate de crear contenido propio, contenido en tu estilo, contenido a tu manera. Fíjate que se hablaba incluso de contar el día a día de una persona y ya está. Si a ti te parece cómico, si a ti te parece simpático, a lo mejor a la gente le va a parecer simpático. Tú lo vas a medir después cuando lo tengas al aire, pero en definitiva si estás buscando hacer un contenido que tenga que ver con las preferencias que tú creas que la gente tiene, allí es donde va a estar el fracaso del trabajo que puedes estar haciendo a nivel de redes sociales.